Bueno, en esta tarde nos encontramos acá en el aeropuerto para conversar con el profesor Vilche que está a punto y a pocos minutos de ya desplazarse hacia el sur de Chile. Profe, ¿por qué no nos explica de qué se trata esto? Bueno, esto está enmarcado en un proyecto del Fondo Regional de Cultura, 2%, el cual lo adjudicamos este año y estamos viajando a un encuentro nacional de bandas en la ciudad de Alcaue, en Chiloé, en la isla grande de Chiloé. Fuimos invitados ya hace dos años y este año pudimos concretar el proyecto y vamos con todas las ganas y con todo el deseo de hacer una muy buena presentación. Somos la única banda del norte de Chile que va a asistir a este encuentro y vamos por ende representando a nuestra comuna de Chañeral y a la región de Atacama. Profe, aquí también se ha trabajado mucho con los apoderados, el colegio, el TAM, la Dirección de Educación Municipal. Sí, bueno, siempre hemos tenido el apoyo de lo que es nuestra unidad educativa, la Escuela Ignacio Gómezco y el Departamento de Educación a través de don Jorge González, el cual siempre ha tenido las puertas abiertas para que esta actividad se pueda desarrollar de gran manera. Es así también el gran apoyo que tengo de los padres apoderados que han demostrado toda su confianza en este trabajo, que ya lleva más de siete años de vida y que en esta ocasión estamos culminando con un gran viaje, un gran proyecto. Hay que recalcar que esta actividad, cierto, se enmarca en las actividades extra programáticas que ofrece la Escuela Ignacio Gómezco en su formación integral de los estudiantes de nuestra unidad educativa. ¿Cuántos alumnos conforman esta banda que va viajando hacia el sur de Chile? Bueno, la matrícula general es de 50 estudiantes que van desde tercero a octavo año básico y que no discrimina género porque hay señoritas, hay varones, y que en esta oportunidad viajan 45 estudiantes. ¿Más apoderados? Porque vemos que tenemos dos buses que van ya en dirección al sur de Chile. Sí, en esta ocasión nos están acompañando cerca de 30 apoderados, a los cuales yo les agradezco su confianza y su trabajo. Hemos trabajado durante todo este año para poder lograr este anhelado viaje y dejar muy bien puesto el nombre de Chañaral. Bueno, profesor, lo dejamos en libertad de acción. Gracias por este tiempo que los dio a Puli Chañaral. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan. Esperamos que toda la comunidad de Chañaral esté pendiente de nuestro accionar y que estén seguros de que los niños y los padres apoderados y este profesor vamos a dejar muy bien puesto el nombre de nuestra querida comuna de Chañaral. Muchas gracias. Bueno, vamos a consultarle acá a los chicos y las chicas que van de viaje al sur de Chile. ¿Cómo se sienten para este viaje? Emocionante. Bacán. ¿Habías ido para el sur con la banda? Nunca. ¿Nunca? Yo sí a Puerto Montt. ¿A Puerto Montt? ¿Y tú? No, nunca. Primera vez que voy al sur. Primera vez que vas al sur. ¿Y cuánto hace tiempo que estás tocando en la banda? Desde este año. Desde este año. Oye, bueno, entonces Puli Chañaral les desea un feliz viaje y que estén de retorno acá en Chañaral. Chao. 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 Gracias por ver el video.